Vamos a repasar la actividad del Presidente de la Nación. Esta noche, hace instantes nada más, estuvo en la escena de camaradería en el edificio del Libertador, en lo que es también la despedida del Ministro de Defensa, que será candidato a senador por la provincia de La Rioja y ocupará su lugar justamente en la jornada de mañana. Mañana se despide el actual Ministro de Defensa y a quien tenemos en imagen, Aguad, va a ocupar su cartera. Entonces ahí, la fuerza es el Ejército, Ministerio de Defensa y este brindis del Presidente de la Nación con toda la cúpula.